Hola que tal amigos del Maxil Clásico, el Maxil Original y el Maxil Reboot Hoy les vengo a traer el unboxing de este Toxon Garras Toxicas 2013 Que es el primer Toxon del Reboot y que me gustó mucho Que es el traje original, esa representación es mi favorita La mejor de todas, la mejor figura de Toxon del Reboot para mi Que diga a mi gusto, aquí les traigo, ahí pueden ver que ahí está una foto de Toxon Un diseño original que se me hace muy bien chido Ahí se dice, talos Toxon y Toxon Garras Toxicas en inglés y en español Figure, figure y figure de acá Y dice, stride, sigiloso y camuflaje Ahí tenemos a Maxi Steel, ahí está el símbolo de las líneas de camuflaje sigiloso en gris Tenemos también lo mismo, ahí está Maxi, ahí tenemos un símbolo de Steel Pueden ver que ahí está, Maxi Steel Ahí está www.maxil.com Pueden ver que ahí tenemos Steel Ahí está Maxi negro con azul, ahí está Maxi Steel Está igual de la figura, ahí está su logo Ahí podemos ver el logo, el logo original de Maxi Steel Reboot Pueden ver como que ahí está el símbolo del Steel Que está en el modo sigiloso Como pueden ver ahí la ilustración de la figura que me encantó Ahí tenemos, ahí dice, en inglés ahí dice que entres a www.maxil.com Ahí tenemos la historia de Maxi Steel y ahora hacerle un unboxing También es de Mattel Peso, como les Como pueden ver amigos que es una figura súper súper padre Que me gusta mucho, que es una figura increíble para mí Que me encantó la verdad Vamos a ver la articulación que está bien chévere Es una escala completamente buena Vamos a ver los detalles que ahí tienen verde Que ahí tiene los que le sale Ahí tiene las piezas de armadura Ahí tiene las garras Ahí tiene las sombreras en negro Ahí tiene las mangaritas que se me rompió La volvía, le pegué con porcelana fría Ahí tiene el penacho en medio Ahí tiene esas, los chorretes Como pueden ver, esos chorretes que parecen mocos tóxicos Parecen mocos tóxicos Esos lodos que parecen mocos tóxicos mejor Ahí tienen los recipientes Donde va el pescadillo, donde va el pescadillo Donde va Fischi El pescadillo Pueden ver ahí las garras que Que puedes, que puedes Puedo hacer así Como ven la cara de perfil Que está bien bueno Está bien detallada Y para el papel Está ahí tus Octavius Sander Que es el científico en su nombre verdadero Y le daría Que usaría el factor Para el papel de Toxon elegí a James Franco En la serie Max Steel Reboot Live Action Aquí tenemos a Max Steel Que lo vamos a medir del tamaño a escala Lo vamos a parar con ese Max Steel Bien Ay caray, casi se cae Caray Pueden ver el tamaño, está lo mismo Y también que Dread Que Dread es un poco más grande que Toxon Pueden ver que ahí tiene unos accesorios adicionales Toxon Que es ese chorrete de moco tóxico O de lodo Tiene otro que dispara Otro chorro Otro Otro disparo tóxico Y tenemos al pececito que le quité a Toxon bomba biológica Y también me recuerda a un Toxon del 2014 Que es Toxon filtración tóxica Que también se le pone el mecanismo ahí En esta garra Y dispara el gel como si fuera moco de gorila Así es algo súper chido A ver que ahí les agregué sus accesorios Ahí tenemos la mascotita Max Steel Es el reboot Pero vi también como dije Que es el traje que caracteriza a Toxon Hasta ahora en el reboot Es mi favorita de Toxon La mejor a mi gusto Pueden ver que ahí tenemos Que tenemos las figuras Completamente escala a escala A escala Que tenemos ahí las figuras Completamente a escala Completamente a escala Completamente a escala Su pececito está en anaranjado Este Toxon la verdad está bien detallado Tiene detalles súper padres Pueden ver la articulación Me olvidé decirle Que puede abrir los brazos Que puede doblar Que puede dar patada para adelante Así atrás Que puede Rodilla Lo malo es que no extiende Y se extiende 8 puntos de articulación Ya hasta aquí Ya hasta aquí fue el video Si es así Suscríbanse Denle like Compartan Comentan Y activen la campanita De notificaciones Amigos Nos vemos Hasta la próxima Goodbye Amigos Goodbye Friends Hasta luego Adiós 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 Adiós